Compromiso, siendo que el club a la fecha necesita una inversión económica considerable para contrarrestar en algo la abismal deuda económica que cuenta y así evitar males mayores, siendo que el futuro candidato a la presidencia, Gary Soria Lazarte, tiene como objetivo realizar la inversión de un millón y medio de dólares a la semana de ser posesionado como presidente y posteriormente realizar la otra inversión de 1.5 millones de dólares, aclarando que dichas inversiones serán efectivas al 0% de interés. Firmo el compromiso hoy. Bueno, ese es mi compromiso. Y agradecerles la confianza y no los voy a defraudar, y no los voy a defraudar, y no los voy a defraudar. Tengan por seguro que no va a ser así y todos juntos vamos a salir de esto. Gracias.